Listo. Vamos a continuar entonces con lo que sería la parte de la línea plaquetaria. La línea plaquetaria, entonces, digamos que lo normal de las plaquetas es 150.000 a 450.000. Podemos hablar entonces de trombocitosis y de trombocitopenia cuando no estamos en ninguna, pues, de esos rangos. O sea, abajo de 150.000 o encima de 450.000. Vamos a empezar, como siempre, con lo alto, que sería la trombocitosis. En la trombocitosis podemos hablar de dos, que es reactiva o autónoma, que también podríamos decir que reactiva secundaria o autónoma es primaria. La reactiva, básicamente, es cuando uno tiene un proceso inflamatorio. Listo. Y eso es como lo más importante. Uno casi nunca se asusta por una trombocitosis, menos en el paciente hospitalizado, porque el paciente hospitalizado está en un estrés fisiológico. Y el paciente en estrés fisiológico hace trombocitosis. Un paciente infectado hace trombocitosis. Un paciente que está sangrando hace trombocitosis. Un paciente con un flair de una enfermedad autoinmune hace trombocitosis. Entonces, la trombocitosis suele ser esa indicativa. Se podría considerar casi que como un reactante de fase aguda, porque se elevan procesos inflamatorios en los pacientes. De igual forma, también se elevan los pacientes asplénicos. Y por eso mismo suele ser alguna de las formas en la cual uno maneja el otro espectro de enfermedad, que es la trombocitopenia. Porque, como ustedes saben, las plaquetas se acumulan en el vaso y se secuestran en el vaso. Y es normal que haya un gran contenido de plaquetas. Entonces, si a alguien le quitan el vaso, pues, consecuentemente le va las plaquetas, porque tiene más plaquetas circulantes en la sangre. Por su parte, cuando es autónoma, pues, hablamos de los déficits congénitos o neoplásicos que pueden llegar a generar trombocitosis en los pacientes. Entonces, tenemos las etiologías congénitas. En las neoplásicas tenemos la policitemia vera, que muchas veces acompaña de trombocitosis. O la trombocitemia esencial, que es una forma, pues, de enfermedad mieloproliferativa. Entonces, lo importante de la trombocitosis es, como les dije, confirmar que sea reactiva. Para eso, digamos, que este algoritmo de Aptuic nos dice que uno debería utilizar el frotis de sangre periférico. Porque el frotis de sangre periférico nos dice si hay o no, digamos, algo que me sugiera que hay un proceso de malignidad. De igual forma, la clínica, con esto que habíamos hablado de todo lo que son los síntomas de la policitemia vera y, en general, de los síndromes mieloproliferativos, le indicarían a uno que, pues, bueno, de pronto vale la pena a este paciente buscarle cuál es la causa de que tenga esa trombocitosis sin explicación. Listo, pero en general, trombocitosis es igual a inflamación en el paciente. La trombocitopenia, por su parte, sí suele ser un poco más preocupante. Lo primero que hay que saber de la trombocitopenia es cuáles son las causas por las cuales uno puede llegar a tener plaquetas bajas para de esa forma uno enfocar y poder decir, listo, mi paciente seguramente tiene las plaquetas bajas, es por esto. Lo primero es que haya una disminución en la producción. En general, uno habla de cinco causas de trombocitopenia. La primera causa es que haya alteración en la producción, o sea, que no haya un problema, sean los nutrientes, o haya un déficit en la médula y, por ende, yo no esté produciendo las plaquetas. La siguiente es por destrucción, es decir, que las plaquetas se están produciendo normal, pero en la sangre se están destruyendo y esto suele ser de un proceso de autoinmunidad. El siguiente es el consumo, que ahí suele ser de microangiopatía, es decir, un paciente que está haciendo todo el tiempo un proceso de tratar de formar trombos en los pequeños vasos, hace microtrombosis y microtrombosis y microtrombosis todo el tiempo. Y eso lleva a que las plaquetas se consuman, igual que todos los demás factores de la coagulación. La otra es que haya dilución, o sea, un paciente que no le hace una resucitación hídrica masiva, pues en general le tumba todas las líneas celulares, porque como a fin de cuentas eso es una parte de concentración, pues se las tumba. Y la otra es el atrapamiento, que es cuando el paciente tiene esplenomegalia, hipertensión portal, el paciente cirrótico que tiene la esplenomegalia, todas estas cosas que le aumentan el secuestro, del cual hablamos ahorita que ocurre de forma fisiológica en los pacientes en el vaso y en general en las circulaciones plácnicas. La trombocitopenia se suele clasificar en rangos de A50, leve 150 a 100, moderada de 100 a 50 mil y severa cuando es menor a 50 mil. Algo importante de la trombocitopenia es que uno antes de ponerse a estudiar por qué el paciente tiene trombocitopenia, o más bien ustedes llegan a un paciente, le salen a un recuento bajo de plaquetas y ustedes no encuentran nada que se los explique. O sea, no es cirrótico, no le han hecho resucitación hídrica, no cumple con ninguna de las cinco causas que hablamos ahorita y no tiene síntomas de nada, no ha hecho sangrados. Uno dice, bueno, ¿será que de verdad tiene o no tiene trombocitopenia? Y ahí uno piensa en esto, que se llama la pseudotrombocitopenia. La pseudotrombocitopenia es que usualmente uno cuando le toman muestras de sangre para hacerle un hemograma, se los toman en tubos que tienen como anticoagulante el EDTA. Y hay algunos pacientes que tienen anticuerpos contra el EDTA y esos anticuerpos lo que hacen es acumular las plaquetas así en grupitos, como se ve aquí en esta foto. Como usualmente las formas en las cuales se lee la cantidad de células por mecanismos automatizados, o sea, son máquinas que lo hacen, la máquina va a coger y va a leer toda esta cantidad de plaquetas como si fuera solo una. ¿Listo? Y por eso en el recuento no le sale el resultado del hemograma y le salen 50.000 plaquetas, 30.000 plaquetas. Y uno no le encuentra ninguna explicación a eso. ¿Cómo se podría resolver esto? ¿Cómo hacen ustedes para saber que esto está sucediendo? Le dicen, por favor, háganle un recuento manual de plaquetas, o sea, que cojan en el microscopio y cuenten cuántas plaquetas hay en la muestra de sangre. O la otra forma es que ustedes pidan que la muestra se la tomen en un tubo citratado. ¿Listo? El citrato, pues digamos, es otro anticoagulante. Ya no sería como tal, pues digamos, la respuesta autoinmune frente al EDTA que ocurriría, pues digamos, en estos pacientes que tienen este fenómeno de pseudotrombocitopenia. Si uno descarta la pseudotrombocitopenia, pues definitivamente tiene que empezar a buscar cuáles son las causas y se pondría a buscar dentro de estas etiologías, digamos, dentro de esta fisiopatología, cuál podría ser la que me está explicando las plaquetas bajas en mi paciente. Algo importante de la trombocitopenia es cuándo me preocupo yo en cuanto al sangrado. O sea, cuando yo digo no le puedo hacer un procedimiento a este paciente porque me va a sangrar o tengo miedo de que este paciente de la nada me empiece a sangrar de forma espontánea. Realmente no hay mucha evidencia de estos valores que yo les voy a mostrar ahorita, pero es lo que se suele utilizar más que todo como por experiencia. Pero no hay estudios buenos que le digan a uno debajo de tantas plaquetas la gente sangra. Yo no sé qué, eso no está muy bien diluciado. Usualmente para neurocirugías y cirugía ocular uno quiere tener plaquetas por encima de 100.000. Si ustedes tienen plaquetas menores a 100.000 hay que transfundirle plaquetas antes del procedimiento. Si ustedes tienen un paciente que le van a hacer una cirugía mayor o que está sangrando, usualmente se transfunden cuando tienen plaquetas menores a 50.000. Si le van a hacer un proceso de intervencionismo, por ejemplo radiología intervencionista tipo TIPS, tipo una hemodinamia, lo que sea, con plaquetas menores a 30.000 uno lo transgunde. En los pacientes que tienen PTI, digamos que es la púrpura trombocitopénica idiopática o inmune, que se llama ahorita, en esos pacientes uno no se asusta con conteos tan bajitos. Entonces digamos que en esos pacientes uno se preocupa es cuando están menores a 30.000 y a uno le da miedo el sangrado espontáneo, usualmente en valores menores a 20.000, a 10.000. O sea, un paciente que tenga un conteo de 50.000 y ustedes lo tienen en piso y no le van a hacer nada ni nada por el estilo, no es que uno tenga que estar asustado y ya transfusión y todo, porque recuerden que las transfusiones también tienen sus problemas. Entonces uno tiene que pensar cuándo realmente transfundir o no a un paciente. Hay ciertos eventos paradójicos en los cuales uno asociado a la trombocitopenia tiene trombosis en los pacientes. O sea, tiene las plaquetas bajitas, pero no está sangrando, sino que está haciendo trombos. Cuando eso ocurre, cuando ustedes tienen un paciente con una clínica de estas que tiene trombos y en el hemograma tiene trombocitopenia, ustedes van a pensar en esto. O tiene una trombocitopenia inducida por heparina, entonces le preguntan si le empezaron heparinas hace poco, digamos que sobre todo en los 7 días anteriores, 7 a 21 días anteriores, pueden hacer todas estas manifestaciones del HIIT. Que tenga un síndrome antifosfolipido puede ser otra razón o una microangiopatía trombótica, como habíamos hablado ahorita, que puede ser la coagulación intravascular diseminada, como puede ser el HELP en las embarazadas, como puede ser el síndrome embolítico-urémico, la púrpura trombocitopenica trombótica y todas estas etiologías. Y la otra es la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Listo? Esta es una aproximación que uno puede hacer en cuanto a la trombocitopenia, pues uno de los algoritmos que encontré que más me gustó, que lo primero que hacían era precisamente ver el frotis de sangre periférico, con el frotis de sangre periférico determinaban uno, si era uno pseudotrombocitopenia, y veían si habían causas específicas en el frotis que les dijera cuál era la causa de la trombocitopenia. Entonces, digamos, tenemos los agregados de plaquetas, que sería la pseudotrombocitopenia, si tienen plaquetas gigantes, que uno ya se orientaría un poco más hacia algo mieloproliferativo, si tiene alteraciones en otras líneas celulares, entonces ver si puede ser algo mieloproliferativo, si tiene esquistocitos, pues pensar en una microangiopatía trombótica o cosas por el estilo. Y si es no diagnóstico, pues determinar si la trombocitopenia está sola o no, y si sí, pues muy probablemente es una PTI o una trombocitopenia inducida por drogas o algo así, nada así como para alarmarse o algo importante. Lo último que vamos a hablar de hemograma es cuando ya no es solo una línea la que está alterada, sino todas las que están tumbadas, que es cuando hablamos de pancitopenia. ¿Listo? La pancitopenia es cuando tiene una caída de las tres líneas celulares. Esta pancitopenia se puede ver usualmente a tres cosas. Infiltración de la médula ósea, aplasia medular o destrucción o secuestro de todas las líneas celulares. En infiltración de médula ósea podemos tener una neoplasia hematológica propia como tal, o sea, un tumor propio de la médula ósea que está haciendo que las demás células no puedan hacer nada más y no esté produciendo nada. Metástasis a médula ósea, o sea, un tumor primario en cualquier otro lado que hace una metástasis a médula ósea, infiltra y la médula ósea deja de producir. Y hay algunas infecciones que entrarían, es debatido si entran aquí o acá, ¿listo? Porque hay unas que generan aplasia, otras que ya es más por el proceso inflamatorio dentro de la médula. Pero entre esas infecciones tenemos etiologías virales como el parvovirus B19, es muy importante a tener en cuenta. En los niños la brusela puede generar pancitopenia y puede generar aplasia medular en esos pacientes. Y así hay varias etiologías infecciosas que pueden generar aplasia medular. Tenemos la aplasia de médula ósea como tal, que puede ser por un déficit nutricional severísimo que hace que uno no produzca nada, por la anemia aplástica como tal, que es un proceso ya más como idiopático y tiene sus propios criterios diagnósticos y demás. Algunas etiologías autoinmunes o algunos medicamentos, por ejemplo, las quimioterapias que generan ablación de la médula ósea. Y en cuanto a destrucción o secuestro, podemos tener la coagulación intravascular diseminada, las microangiopatías, hematopoiesis inefectiva, el hipersplenismo. Puede ser en ocasiones tan severo que secuestre todo. Usualmente, el punto o el resumen es, si ustedes tienen solo alterada una línea, hagan la aproximación de todo lo que acabamos de hablar. O sea, busquen las causas más frecuentes, infecciones, etcétera y demás. Pero si ustedes tienen más de dos líneas afectadas, y sobre todo esas dos líneas afectadas están hacia abajo, o sea, tienen una visitopenia o tienen una pancitopenia, ese paciente suele ameritar estudio. O sea, eso no es normal y ese paciente muy probablemente tenga algo secundario que me esté generando esa disminución en las dos líneas celulares. Y ya, eso sería todo en cuanto a cuadro hemático. ¿Hay alguna pregunta con el cuadro hemático? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!